El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagia, ha anunciado esta mañana que el Consejo de Gobierno, en su reunión habitual de los martes, va a dar salida al proyecto de ley para la creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, que contará con una doble sede en Toledo y en Talavera de la Reina. Precisamente en Talavera es donde ha hecho el jefe del Ejecutivo Regional estas declaraciones en el marco de la inauguración del espacio Tala Space y de la rehabilitación de la Residencia de Mayores Virgen del Prado. Así ha referido que esta agencia supondrá la construcción de un nuevo edificio para albergar las necesidades de la misma, así como un mayor espacio que permita seguir creciendo el número de empresas que quieren colaborar con el Gobierno regional. La mañana el Gobierno, precisamente, de Castilla-La Mancha va a aprobar un proyecto de ley por el que se crea la Agencia, ni más ni menos, de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. Es una agencia nueva, indispensable, que a lo mejor teníamos que haber creado antes, pero que la creamos simple y llanamente para que no solo la Administración, sino todo el tejido económico, sino todo el tejido económico en esta región, se pueda unir al tren de la transformación digital. Y esa ley va a crear una agencia, como digo, esta agencia de transformación, que va a tener una doble sede, la principal en Talavera y también una operativa en Toledo. El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado su intervención para denunciar el bloqueo laboral que están padeciendo los trabajadores españoles, que se ven en la obligación de cruzar la frontera con Francia, señalando que la economía de este continente se basa en la libertad de movimientos de personas y de mercancías, al tiempo que ha reivindicado que los manifestantes asuman los daños que han ocasionado a empresas de la región, como la de Pedro Muñoz o Corral de Almaguer. Y, por tanto, tenemos que exigir desde aquí que se resarzan los daños de entrada a las empresas, una de Corral de Almaguer y otra de Pedro Muñoz, que se les resarzan los daños de lo que se ha producido. Es de sentido común que se asuman, y no solo eso, sino que se pare ya, que si tienen que discutir, que discutan en una mesa, que se reúnan en la Comisión Europea o que los asuntos de los agricultores con el gobierno francés lo ventilen con el gobierno francés, pero no con los agricultores o los productores españoles, pues no tienen sentido. García Page hacía estas declaraciones una vez conocidos los nuevos trabajos de arreglo y restauración de la residencia de Mayores Virgen del Prado, en la que, además de un cambio de imagen exterior, se han llevado a cabo otras actuaciones para hacer la gestión de la misma más sostenible. Así, según ha explicado, el edificio ya ha registrado una reducción del 30% de consumo energético. El presidente de Castilla-La Mancha no ha querido finalizar sin antes avanzar que mañana martes, 30 de enero, va a rubricar un convenio con la Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España para la puerta en marcha de la Estrategia para el Fomento de la Promoción de Viviendas en Régimen de Cooperativa para los Años 2024-2028, un plan para 10.000 viviendas en la comunidad autónoma, buena parte de ellas en alquiler. Una también que vamos a aprobar, ni más ni menos, y a firmar con la Organización Nacional de Cooperativas, ni más ni menos que un plan para 10.000 viviendas. Mañana empieza el desarrollo de 10.000 viviendas en la comunidad autónoma, buena parte de ellas en alquiler. Hay una necesidad en este país tremenda de vivienda. Es más, hay necesidad incluso que se reactive el mercado inmobiliario porque tira mucho de la economía. Es esencial.